y su pareja festejando bueno este éxito se viene de disney y bueno muchos famosos en la alfombra cómo están pasando chicos súper súper contentos la verdad que es muy emocionante hoy poder escuchar nuestras voces en la película así que con ganas de ver la película y también de ver la cara de nuestros sobrinos que vean exactamente sí felices contentos la verdad que es una fiesta hay un montón de gente que sí que disfrutar vos acá le estuviste este año siendo chicas católicas cómo te ha ido cómo evaluas esta etapa en tu vida muy bien la verdad es que fue una experiencia súper linda un nuevo desafío como actriz compartí el elenco con tres chicas maravillosas así que feliz agradecida encontrando también que el teatro es una gran pasión así que hasta 2020 con más teatro por suerte coinciden y la más porque a mi me encanta y le gusta mucho la maratón le gusta mucho correr el sol te lleva a vos a correr por ahí van al bópez o no mira fuimos a correr una vez en bariloche me llevó a correr 10 kilómetros en la montaña que parecían 42 pero me la banque con todas hace cuantos están saliendo ustedes chicos no estamos juntos hace 5 años y medio 5 años y medio así que también están conviviendo también sí hace 5 años y medio desde el principio conmigo así que con todas bien muy felices ganas de ir bailando si los convocan les gustaría ser una linda pareja para ir bailando todo, todo, todo puede ser que llegue la propuesta y después vemos exactamente estaría bueno yo le dije a ella que es muy parecida a la que es Kate Beckenstein no sé si la conocen ¿A quién es? y Van Helsing siempre contamos los parecidos acá un beso un beso a ver un pico muchísimas gracias chicos y todo el éxito gracias